Hola, es el mes de julio del año 1944 y Hitler realizó una reunión con varios de sus principales oficiales del ejército para hablar sobre la situación en el frente oriental y les preguntó a ellos qué necesitaban. Entonces un general exclamó, más de esos nuevos rifles. Y se dice que la respuesta de Hitler fue, ¿qué nuevos rifles? La solicitud del general era por un arma que había sido etiquetada como la subametralladora MP44. Pero en realidad, esa arma era un fusil de asalto. De hecho, era el primer fusil de asalto de la historia. Y precisamente, ese era un proyecto que el mismo Hitler había cancelado un año antes. Para entender cómo surgió esa arma, tenemos que retroceder a la Primera Guerra Mundial. En esa guerra, el arma estándar para el soldado de infantería, fue el fusil de cerrojo. Un arma de cañón largo que disparaba balas grandes con gran precisión a largas distancias. Y esos fusiles, unidos a las ametralladoras y la artillería de fuego rápido, generaron tal tormenta de acero que los soldados tuvieron que protegerse en trincheras. Y las trincheras eran ideales para la defensa. Pero cuando los infantes fueron llamados a asaltar a las trincheras enemigas, estos solicitaron tener un arma diferente a las ametralladoras pesadas montadas en trípodes, las cuales eran demasiado difíciles de mover hacia adelante. En esencia, los infantes querían un arma automática que pudieran llevar primero hasta enfrente y luego dentro de las trincheras enemigas. Una primera opción fue la ametralladora ligera, un arma totalmente automática que podía ser manejada por un solo hombre. Para el final de esa guerra, tenemos ejemplos como las ametralladoras ligeras Lewis y BAR, buenas armas de apoyo de infantería que proporcionaban fuego de cobertura para llevar a cabo un asalto a una trinchera. Pero estas armas todavía disparaban la munición grande del fusil de cerrojo. Y por esa razón, las ametralladoras ligeras eran demasiado difíciles de usar en una operación de asalto dentro de los confines de una trinchera. Para pelear dentro de los confines de una trinchera, se necesitaba un arma diferente. Y más tarde, en esa misma guerra, se halló a la primera solución verdadera. Y esa arma fue la subametralladora. La subametralladora es un arma automática que dispara la pequeña munición para pistola. Entonces, con esa munición era posible tener a una ametralladora mucho más pequeña, liviana y con un retroceso muy reducido. Un arma realmente útil para pelear a muy corta distancia. Y pronto se hizo muy popular. Pero también reconozcamos que existe un grave inconveniente con la nueva arma. Porque disparaba la pequeña munición para pistola. La subametralladora sacrificaba la precisión en el fuego de largo alcance. Estas armas solo eran útiles en el combate a muy corta distancia. Entonces, 16 años después de la Primera Guerra Mundial, en 1934, cuando Alemania comenzó a rearmarse para la Segunda Guerra Mundial, la oficina de ordenanza del ejército alemán comenzó a desarrollar un cartucho de fusil de tamaño intermedio. Un cartucho con el mismo calibre que el de un fusil de cerrojo normal, pero con un casquillo acortado, dentro del cual se colocaba una menor carga de pólvora. Y se buscaba que con el nuevo cartucho fuera creada una nueva arma automática. Para 1938, la oficina de ordenanza del ejército alemán ya estaba satisfecha con el nuevo cartucho. Un cartucho de 7.92 x 33 milímetros. Y esa oficina emitió un contrato con la compañía CG Heinel Waffenfabrik para desarrollar una nueva arma automática. Luego de cuatro años de desarrollo, en julio de 1942, Heinel había fabricado sus primeros 50 prototipos de sus nuevos Machine Carvin Mark B-42. Y algunas de esas armas fueron lanzadas desde el aire a tropa alemana cercada en la ciudad de Schoen, en la Unión Soviética. Y allí esas armas funcionaron excepcionalmente. Entonces la producción continuó. Y para marzo de 1943, Heinel ya había producido 8 mil Mark B-42. Y con la buena reputación de esas armas, se buscó aumentar su producción. Y se le presentó el proyecto a Hitler. Todos sabemos que el líder alemán era un fanático de las nuevas armas. Pero para mi gran sorpresa, cuando Hitler se enteró del proyecto, lo canceló. Argumentando que la producción del nuevo cartucho de tamaño intermedio, colocaría una gran presión sobre la producción del cartucho estándar de 7.92 x 57 milímetros para la carabina K-98. Ese era un raro ejemplo de Hitler actuando como un líder conservador. Y luego tenemos otra sorpresa en la historia de este primer fusil de asalto. En este punto, la oficina de ordenanza del ejército alemán estaba tan impresionado con la nueva arma, que desobedeció las órdenes de Hitler. Y para continuar con su producción, se le cambió el nombre a Machine and Pistole o Pistola Ametralladora. Y la producción continuó como la MP-43 y luego la MP-44. Entonces, casi un año más tarde, tenemos aquella reunión de julio de 1944, donde Hitler preguntó qué se necesitaba en el frente oriental. Ahora, el secreto estaba en campo abierto. Entonces se le mostró a Hitler el arma. Y este quedó tan impresionado que dio su bendición para continuar con la producción de la misma. Además, ahora el fusil pasó a llamarse Sturmgewehr 44 o STG-44. Y esa designación se traduce como fusil de asalto modelo 1944, introduciendo así el término fusil de asalto a la jerga militar. Esta nueva arma usaba el cartucho intermedio de 7.92 x 33 mm. Un cartucho que se ubicaba directamente entre el de 7.92 x 57 mm de la carabina K-98 y el cartucho de 9 x 19 mm de las subametralladoras MP. Y la gran ventaja del cartucho intermedio es que el retroceso del arma era menor. Y eso es realmente importante. Porque el STG-44 tenía una opción de disparo selectivo, que podía variar entre el disparo semiautomático de una sola bala y el fuego totalmente automático. En disparo semiautomático, la nueva munición de tamaño intermedio era lo suficientemente grande y potente para ser precisa a una distancia media. Pero incluso en modo completamente automático, esta arma era fácil de controlar, para tener precisión a corta distancia. Y ese es el punto de tener un fusil de asalto, velocidad de fuego a corta distancia y precisión a distancia media. Las subametralladoras alemanas MP-40 tenían una cadencia de fuego de 500 disparos por minuto, pero un magro alcance efectivo de solo 50 a 70 metros. Por su parte, la carabina K-98 tenía un alcance efectivo de 600 metros, pero una magra cadencia de fuego de solo 10 a 12 disparos por minuto. Mientras que el STG-44 tenía una velocidad de fuego impresionante, de 600 disparos por minuto en modo automático. Por ello, el término fusil de asalto era totalmente apropiado, porque su alta cadencia de fuego le hacía realmente útil en acciones cercanas. Mientras que con el fuego semiautomático podría tener una precisión hasta 300 metros. Con la capacidad del fuego selectivo, el soldado de infantería alemán tenía en el fusil asalto, un arma realmente versátil. Así que ahora, con la producción a plena capacidad, antes del final de la guerra se fabricaron 425 mil 977 fusiles de asalto. Pero esa solo fue una gota en comparación con la producción de fusiles de los aliados y soviéticos. Los estadounidenses fabricaron 5 millones de M1 Garands, los británicos cerca de 12 millones de fusiles, y los soviéticos cerca de 30 millones de fusiles de todo tipo. Así que, frente a las fuerzas dispuestas contra él, el impresionante Sturmgewehr 44 no pudo evitar ser solamente una Wunderwaffe más, que se produjo en escasa cantidad y que llegó demasiado tarde para cambiar el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para recapitular a este vídeo, el Sturmgewehr 44 fue otra arma impresionante creada por la industria militar alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Un arma que realmente se adelantó a su tiempo, y que tuvo un enorme impacto en el desarrollo de las armas pequeñas después de la guerra. Los soviéticos fueron los primeros en tomar la delantera. Primero, desarrollaron al cartucho de 7.62x39 milímetros, que se usó en su AK-47. Y ese fusil de asalto, el AK-47, fue una verdadera obra de arte de ingeniería. Esa arma entró en servicio en el ejército soviético a principios de la década de 1950, y ha sido uno de los fusiles de asalto más producidos en nuestro mundo moderno. Con una producción cercana a las 75 millones de unidades, y su potencia de fuego, facilidad de uso, bajos costos de producción y confiabilidad, se adaptaron perfectamente a la nueva doctrina de operaciones profundas y batallas preparadas del ejército soviético de posguerra. Del otro lado de la cortina de hierro, justo después de la guerra, los británicos comenzaron a desarrollar su propio fusil de asalto, el EM-2, que habría utilizado un cartucho intermedio de 7x33 milímetros. Pero ese proyecto fue abandonado en favor del cartucho más grande de 7.62x51 milímetros desarrollado en los Estados Unidos, el cual tenía que ser el cartucho estándar para todas las armas pequeñas de la OTAN. Pero en realidad, ese cartucho solo obstaculizó el desarrollo de los fusiles de asalto occidentales. Y solo hasta principios de la década de 1960, Estados Unidos desarrolló su propio fusil de asalto, el M-16. Es un hecho. Los occidentales tardaron su tiempo en desarrollar a la nueva arma. Sin embargo, el fusil de asalto había llegado para quedarse. Pues es un arma que proporciona una gran potencia de fuego a cualquier infante. Así de simple. Bueno, en el próximo video veremos la forma de combatir de los legionarios romanos dentro del sistema de manípulos. Como fue usado en las legiones romanas en los últimos días de la república y en los primeros días del imperio. Un sistema de combate que era básicamente una rotación. Una rotación diseñada para que el legionario pudiera tener un descanso por intervalos. Y así él podría seguir combatiendo por mucho tiempo. Espero que este video les haya gustado. Y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar el contenido y la narración de mis libros que tengo a la venta con la editorial Almuzara y con Amazon. Y también si desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre le agradezco mucho a mis Patreons por su patrocinio hacia el trabajo que realizo. Atentamente, Víctor Aguilar Chang